Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este nuevo Hypercar llamado King Sem Hyper GT como dice el título aquí, ADN de Fórmula 1 y diseño de Callum para el primer Hypercar húngaro bueno, con la primera imagen oficial se anticipa el diseño de este prometedor automóvil superdeportivo que va a correr a cargo del ex diseñador de las compañías británicas Aston Martin y Jaguar y bueno, como dice acá, será esta la resurrección del CX-75 bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el famoso diseñador automotriz británico Ian Callum firmó alguna de las máquinas de Aston Martin y Jaguar más bella de los tiempos recientes, entre ellos un CX-75 Concept que jugaba con la idea de crear una máquina supercar para Jaguar en su aniversario número 75 pero que dolor de mucho se quedó en un llamativo prototipo y alguno de los ejemplares fuera de producción vendidos aparte de una breve aparición en la película de 007 y In Spawn bueno, mucho cambiaron las cosas desde aquel entonces ya que ahora Callum dirige su propia compañía de diseño capaz de hacerlo hacerlo un renovado Aston Martin Vanquish según la visión única de su creador y una extra de exclusividad al mismo tiempo que trabaja con muchos otros fabricantes automotrices en el caso de su último proyecto con Kingsem una nueva marca lujosa creada por un empresario húngaro llamado Tibor Bag que ya anticipa su primera aparición el Kingsem Hyper GT que va a estar diseñado por Callum y que muchos empiezan a ver ya una especie de sucesor espiritual de aquel espectacular automóvil Jaguar CX75 bueno, y lo cierto es que no parece un disparate viendo que los principales trazos de diseño que cautivaron el público en aquel vehículo concept revelado en 2010 están bastante presentes con unas fluidas líneas incluso lo que son el parabrisas y el techo y una marcada cintura bueno, no obstante más allá de sus similitudes con el fallido supercar de la marca Jaguar la propia marca Kingsem habla de él como una inspiración en el emblema y nombre de la marca británica el famoso caballo de carrera húngaro que en el siglo XIX destacó en el Reino Unido por ser uno de los más exitosos en la historia bueno, pero solo el Hyper GT no solo va a destacar por su diseño sino que también por contar nada más y nada menos que con un tren motriz híbrido derivado de la Fórmula 1 del que prometen dar detalles próximamente este modelo se va a comenzar a entregar a sus clientes para la temporada para el año 2023 algo que algo se espera verlo al completo ya antes de dicha fecha bueno será aparte uno de los proyectos en colaboración con Calum de Calum y Kingsem que ahora preparan un SUV de alto rendimiento que va a contar con parte de la mecánica de esta futura máquina Hyper GT y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao lo que se pasa cool ¡Gracias!